¡Suscríbete al canal! 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 La ZONE parece que quiere cocinar una pelea entre Neyney y Ryan Garcien. Quizás para después, más en el futuro. ¿Quién se va a ver con usted ese combate? Yo para mí sería una 50 porque ellos, tú sabes que quedaron como empatados en los amateos, pero yo no me importa, yo solamente estoy pensando en mi hijo, no me importa lo que ellos hagan y para mí yo quisiera que ni pelearan porque yo no quiero que ninguno de los dos pierdan, yo quiero agarrarlos a los dos invictos para que todo el mundo sepa quién es el verdadero campeón. Nosotros somos los primeros en el mundo, bueno, los primeros de las Olimpiadas del 2016 en ganarle a un verdadero campeón mundial. Tú sabes, de todos los jóvenes que acaban de entrar ahorita en el boxeo, mi hijo es el mejor porque él es el único que le ha ganado a un verdadero campeón que fue el Jomi. Claro, entrevistamos a tu hijo en español y parece que el español lo está mejorando, ¿no? Claro que sí, pero mira, no importa, con tal que tú sabes, mira, yo te voy a decir algo, con tal que tú entiendas lo que la persona diga y tú lo contestes, no importa si tú tienes acento o no, eso no importa, tú sabes, tú estás comunicando. Ryan García no sabe nada, no puede decir ni sí ni nada, ni no, o sea, entonces eso nos ayuda bastante a nosotros para promover lo que es lo esencial para nosotros que es el pueblo latino, vamos a hacer cosas bien grandes, fue el primer hondureño campeón mundial en la historia de Honduras y entonces vamos a seguir las mismas huellas que hizo el Panamericano, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Durán y ¿cómo se llama? Alexis Arguello de Nicaragua, mi hijo va a ser el próximo, Chocolatito también. Entonces en Centroamérica vamos a abrir esas puertas para Honduras, eso es lo que yo quiero. Tú sabes, para mí lo más importante es ayudar a los niños, a la gente, para que todas esas cuestiones que se terminen, tú sabes, en vez de buscar la delincuencia, como yo hice con mi hijo, meter a los muchachos a un gimnasio, a sacarlos de todas esas cosas malas y que ellos sueñen ser igual que mi hijo, porque nosotros soñamos de ser igual que Floyd Mayweather y por eso que mi hijo llegó a ser lo que él era. Él quería ser igual que Floyd en la cuestión del boxeo, ¿verdad? No en la personalidad de él, pero eso fue lo que nos ayudó a nosotros a llegar a donde estábamos nosotros. Queremos hacer eso para Honduras, queremos abrir bastantes gimnasios de boxeo en Honduras para que no solamente todo sea de fútbol, tú sabes, y lo vamos a hacer, lo vamos a conquistar. Ya todo el mundo estamos haciendo bastantes escándalos en Honduras y vamos para allá. Yo creo que llegamos en Honduras como en marzo 3, creo que vamos a estar allá. Ok, perfecto. Por último, ¿qué mensaje tiene para todas las fanaticadas latinas? Que nos sigan en Tiofimo López y que pongan ahí todos los videos. Estamos en YouTube y que nos sigan en Instagram y todas las cuestiones. Lo que yo quiero más es que sepan que tenemos un latino que vamos a hacer historia en el boxeo. En la historia del boxeo vamos a ser bien grande y que viva el campeón Tiofimo López. ¡The Takeover! Perfecto. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like. Boxeo Mundial, la meca del boxeo.